El Xiaomi Mi 11 será un gran éxito de ventas, aún sin cargador según las reservas anticipadas. ¿Quieres hablar un poco más sobre esto? Bueno, quédate, bienvenidos a ZTEK. ¡Empecemos! Bueno, el Xiaomi Mi 11 será el primer smartphone que se lance con un procesador Snapdragon 888. Y aunque todavía no es oficial, parece que será un gran éxito de ventas para la compañía. Más de 330.000 personas se han inscrito ya en la web china de reservas anticipadas del Mi 11. Se cree que las ventas de la serie Xiaomi Mi 11 comenzarán en China el 1 de enero de 2021. La serie Xiaomi Mi 11 va a ser presentada el 28 de diciembre, y en los últimos días ha acaparado una gran atención después de que el CEO de Xiaomi anunciase que no traerá ningún cargador en la caja. Algo que por mi parte ha sido muy decepcionante, pero bueno, será de acostumbrarnos. En el momento de escribir este artículo, GD.com muestra 334.780 reservas para el Mi 11. Y probablemente la cifra crecerá mucho más en las próximas horas. El distribuidor chino muestra un precio irreal de 9.999 yuanes, que serían 1.250 euros. Pero esto es claramente un precio ficticio, no vaya a ser que lo has creído, si es que lo has visto, porque es algo ficticio, hasta que se revelen los precios oficiales. El rango de precios sumoreado para los smartphones Xiaomi Mi 11 va desde los 4.500 yuanes, que serían 5.604 euros, perdón, 564 euros, para un posible modelo normal de 8 GB más 128 GB hasta los 5.299 yuanes, que serían 665 euros, para la variante básica del Mi 11 Pro. Bueno, no es de sorprendernos, no es algo de que nos pueda sorprender, porque en sí, todos esperaban que ya saliese Mi 11, porque también promete bastante por todas las características que tiene, y que va a ser el mejor smartphone. Muy aparte con lo que sacaran del cargador y todo, pero todo lo demás pues lo compensa, así que se ha de esperar que sea lanzado, y que ya sea, como se puede decir, de que ya lo puedan comprar. Bien, es toda la información que quería darles, no olvides de dejar tu like, suscríbete a este canal si es la primera vez que ves uno de mis videos, y comenta, a ver qué te parece a ti el Mi 11, crees que en sí va a ser el más vendido, el mejor, el mejor smartphone que crees tú. Bueno, nos vemos en otra. Chao. 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 Chao.